Estamos de regreso en su programa médico de cabecera, soy la doctora Jessica Ortiz Moreno y es un gusto para mí que estén con nosotros. Estamos hablando de anemias por deficiencia de hierro en la infancia. Con nosotros la doctora Nuria Citlali Luna Silva, ella es hematóloga pediatra. Nos quedábamos antes de ir a corte comercial de cuál es el tratamiento ya específico ante una anemia por deficiencia de hierro. Entonces nos mencionabas que puede ser suplementación oral. Sí, los suplementos orales se pueden decidir incluso desde que detectamos a un niño con riesgo para padecer esta enfermedad. Con esto decidimos cuánto es el tiempo que se va a proporcionar el hierro. Generalmente el tratamiento mínimo debe de durar tres meses. Sin embargo, si tenemos la necesidad de administrar hierro por una dosis más alta o de forma más rápida, pues podemos indicar el tratamiento con hierro intravenoso. Generalmente en pediatría no se ocupa el hierro intramuscular, en la pompi. Y en casos más severos lo que también podemos hacer es una transfusión de glóbulos rojos. Cuando esta anemia es severa y puede poner en riesgo al niño, ya que lo que tenemos que hacer es de forma aguda, pues oxigenar su sangre. También el tratamiento va a ir muy encaminado a tratar la causa. Si la causa fue una inadecuada alimentación, pues tenemos que dar la consejería nutricional y dar una dieta rica en hierro. Los alimentos que de forma mejor se absorben en el organismo son los de tipo de origen animal. Las carnes de res, las carnes rojas, carne de cerdo, el huevo, pescado, algunos mariscos. Sin embargo, también tenemos otro tipo de alimentos como las leguminosas, los frijoles blanco, frijol negro, lentejas, habas y todo lo que son hojas verdes, legumbres, espinacas, las guías que llamamos las acelgas y algunos otros alimentos que son ricos en hierro como los cereales que están adicionados, el jugo de caña, los alimentos secos o los frutos secos son muy ricos en hierro. Esto va a ser nuestra orientación nutricional y también tenemos que tratar la causa. Si la causa es debido, por ejemplo, a una parasitosis que invadió el intestino y que estuvo produciendo sangrados de forma prolongada, tenemos que dar tratamiento contra esos parásitos. Si la causa es que es una mujer adolescente que está iniciando con el periodo menstrual y este es muy abundante, pues tenemos que ver, controlar ese sangrado menstrual para no perpetuar la deficiencia de hierro. Y en el caso de que el niño esté con una anemia severa, pues sí tenemos que hospitalizarlo para indicar una transfusión de sangre. Sin embargo, esto por sí solo tiene que ser suplementado con el tratamiento integral. Claro. Aquí muchas veces surge la duda de en qué momento administrar el hierro, el hierro es muy común que las mamitas, cuando se les indica el hierro a los 4 o 5 meses por estos antecedentes de riesgo que comentabas en un inicio del programa, se los administran junto con la leche, ya sea materna o junto con la mamila. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y de todos modos a lo mejor resulta con una anemia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está mala esa administración? Sí, es muy importante el apego porque de nada va a servir el tratamiento si no lo damos adecuadamente. Nosotros necesitamos en el organismo un pH ácido sin alimentos, o sea, un estómago sin alimentos, para que este hierro se pueda absorber adecuadamente. Entonces, tiene que ser 20 o 30 minutos antes de cualquier alimento, si en ocasiones se puede adicionar o se pueden dar el hierro oral, que viene en suspensión, con alguna cantidad de naranja, kiwi, fresa, ya que estos alimentos son cítricos y son ricos en vitamina C, que mejora la absorción del hierro. Pero si se da el tratamiento después, como decías, de leche, prácticamente se está echando a la basura y no se está absorbiendo en el organismo. Esto es muy importante que lo sepan en casita porque muchas veces tienen la idea de que el hierro les hace daño, que les cae pesado. Entonces, primero le dan su leche y después el hierro, entonces, pues realmente ahí no está surgiendo ningún efecto. Si hay algunos efectos adversos que produce el hierro y que también hay que explicárselos a los papás, va a causar un poquito de estreñimiento, las evacuaciones van a estar un poco más olorosas y las evacuaciones van a ser un poco negruzcas para que no se espanten. Sin embargo, pues aquí estamos hablando del riesgo-beneficio. Generalmente estos síntomas son temporales o no son graves y generalmente permiten que el niño termine su tratamiento adecuado y mejore su nivel de hemoglobina. ¿No sería una indicación para suspenderlo? No, a menos que estos síntomas fueran muy severos o que estuviéramos hablando de que ya tienen otro problema intestinal, es cuando a veces preferimos la administración intravenosa. Ok. ¿Qué pasa si ya un niño diagnosticado no se le da tratamiento? Bueno, hay muchos estudios que valoran el impacto que tiene una anemia por deficiencia de hierro en el organismo de los niños, desde la falta de concentración y el impacto que va a tener en su desarrollo escolar, o sea, es un niño que no va a tener el mismo rendimiento que sus compañeros y esto a la larga puede causar que sea una anemia severa que acabe con todo su almacén de hierro y tenga que requerir una transfusión o una hospitalización y poner en estado de gravedad al niño. Decíamos, como todo el organismo depende de esta oxigenación, pues podemos afectar a nivel cardíaco, por ejemplo, que se presente un soplo, que el niño ya tenga dificultad para respirar o para permanecer teniendo un desempeño adecuado y sí es importante quitar esta idea de los papás de que una anemia va a llevar a una leucemia, que también a veces se tiene. Digo, no es que sea algo para tomar a la ligera, sin embargo, la leucemia, las enfermedades malignas se presentan por causas completamente diferentes a las nutricionales. Lo que pasa es que aquí muchas veces detectan una leucemia porque ven primero una anemia, digamos, como alteración en la serie roja, pero pues no va a ser lo único que encontrarían. Pero lo que les llama la atención, lo que les brinca a los papás es que fue la anemia y después tiene leucemia, ¿no? Sí. Muchas veces se hacen asociaciones, pues, no adecuadas. Exacto. Aquí también me gustaría que nos mencionaras, ese sería el peor de los escenarios de un niño sin tratamiento. Pero, ¿qué pasa con aquel niño que a lo mejor tiene una deficiencia leve a moderada con su crecimiento y con su desarrollo neurológico? Va, como decíamos, el impacto va a ser, pues, importante, ¿no? Tanto desde los logros que se tengan en el neurodesarrollo del niño. Si es pequeño, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un bebecito menor de un año de edad que no se trate a tiempo. Pues, esto puede causar que, decíamos, el niño tenga, a lo mejor camine más tarde, no tenga como todo el neurodesarrollo, ¿no? La capacidad que tienen, por ejemplo, para resolver problemas, la capacidad que tienen para ir teniendo logros en el aprendizaje de lo que se le enseña, se va a ver retardado. Y, pues, generalmente van a ser niños que van a cursar con un peso más bajo de lo esperado y una talla más baja de lo esperado. Aparte de esto, pues, decíamos, el impacto generalmente en el aprendizaje y si la asociación que tiene, decíamos, incluso con otras enfermedades como espasmo del sollozo, las crisis convulsivas febriles en menores de 5 años y también se ha visto cierta relación asociada a la presencia de infartos cerebrales en etapas muy tempranas. Entonces, se tiene que tomar esto en cuenta. Es un problema, porque si se tiene que considerar, definitivamente no se puede dejar a la ligera. No. Doctora Nuria, pues, desgraciadamente se nos acaba el tiempo en televisión. Por favor, danos tus datos de contacto para la gente que nos ve en casita, sepan dónde puede localizarte. Ok. Yo estoy, mi consultorio es en Rayón 503, en la Colonia Centro, en la Clínica Ángelus. Los números de contacto es el número directo para mensajes, el 5530-722-450 o pueden hacer una cita al número 514-5958. Pues, muchas gracias por haber venido al programa. Yo creo que tenemos muchos temas pendientes de hematología, que sería muy grato para nosotros que pudieras venir a explicárnoslo y para que en casita, sobre todo, resuelvan dudas y dejar sembrada esa semillita de datos de alarma que deben detectar en casita. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy a su programa Médico de Cabecera. Si se lo perdieron, mañana tenemos repetición, igual a las 9 de la mañana, para que le avisen a quien pueda hacerle útil esta información. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno, me despido de ustedes. Hasta luego. Médico de Cabecera